Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de preguntas y respuestas con el abogado de inmigración Narciso Cruz. Vamos a responderle una pregunta a Agustín González que dice Señor abogado, a mí ya se me venció la extensión de un año de mi green card y no me llega nada. ¿Qué puedo hacer? Lamento eso. Me imagino que estás hablando de la extensión de tu green card, tu residencia. Obviamente estamos hablando de hacerte residente permanente de este país. Inmigración recientemente anunció que una persona puede obtener la residencia por un total de 24 años de extensión mientras ellos están renovando su green card, su residencia. Anteriormente era de 12 meses, pero ahora lo extendieron a 24 meses. La gente que tiene un recibo de 12 meses, lamentablemente esa extensión nueva de 24 meses no aplica a ti. Tienes que renovar esta residencia o pedir una extensión nueva con la oficina de UCIS, USCIS. Aquí una persona que mete una renovación de su green card ahorita en estos tiempos va a tener 24 meses. Lo que le quiero decir al mundo es esto. Si acaso necesitas una extensión, sí lo puedes pedir. Lamento mucho que está tomando bastante tiempo este proceso de renovar tu residencia. Mi opinión honestamente es que no debe de tomar tanto tiempo. No puedo justificar que tome tanto tiempo. La única cosa es que entiendo su frustración y yo lamento que eso sucede. Yo soy el abogado Narciso Cruz. Para más información, suscríbete a este canal y tócame la campanita para agarrar notificaciones. Muchas gracias por estar en nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.